qué tal saludos bienvenidos y muchas gracias por visitar este canal esta edición está dedicada al primer capítulo de el ingenioso hidalgo don quijote de la mancha la inmortal obra de miguel de cervantes como en el caso de otras obras el vídeo debe servir a los interesados únicamente como guía de lectura pero nunca como sustitución de la propia lectura un comentario o un resumen nunca sustituyen a la lectura original de una obra pero si sirve de orientación y de ayuda por lo tanto comenzamos hay un mito muy extendido una idea poco constructiva quizás particularmente entre los estudiantes de bachillerato pero quizás no sólo entre ellos de que el quijote no se entiende lo cual es rotundamente falso esto es un prejuicio que no tiene fundamento el quijote es una obra perfectamente entendible inteligible para cualquier lector incluso para los lectores no formados ahora bien es cierto que han transcurrido 400 años desde que cervantes redactara su obra y por tanto el castellano que hablamos hoy no es el mismo que el del siglo 16 o 17 puesto que cervantes nació en 1547 y murió en 1616 pero eso ocurre no sólo en el caso del quijote sino en cualquier obra de este siglo particularmente en lo que respecta a obras narrativas es indudable que esta diferencia temporal da origen a que ciertas expresiones nos resulten incomprensibles actualmente ciertas formas de referirse a cualquier aspecto o realidad y sobre todo cierto léxico específico referido a la indumentaria y a la tecnología de la época en este sentido y por si el lector tiene todavía el temor de afrontar la lectura del quijote hay publicada por la editorial destino una versión adaptada puesta en castellano actual íntegra y fielmente por andrés trapiello trapiello es un entusiasta de cervantes y del quijote y autor de una obra literaria amplísima no obstante y por lo demás el quijote puede leerse sin inconveniente alguno un lector normal entenderá en torno al 95 por ciento del texto cervantino sino más lo mismo que entenderá cualquiera de las demás obras de cervantes en el prólogo a la primera parte del quijote cervantes alude a que la idea de escribir el ingenioso hidalgo la tuvo en la cárcel no olvidemos que cervantes estuvo cautivo en argel desde 1575 hasta 1580 a raíz de un asalto turco al barco en el que volvía de nápoles a españa pero es posible que la redacción del quijote se iniciará años después en torno a 1592 o 1597 ahora bien los historiadores de la literatura y los críticos que se han dedicado a estudiar en profundidad el quijote y la obra cervantina han llegado a la conclusión de que es bastante probable que cervantes no pensara escribir una novela de la extensión del quijote sino algo mucho más modesto comparable a cualquiera de sus novelas ejemplares publicadas por primera vez en 1613 es decir en el quijote hay un primer núcleo narrativo que a veces se suele mencionar como el proto quijote el origen primigenio del quijote configurado por los seis primeros capítulos porque se piensa esto hay que tener en cuenta en este sentido en primer lugar que don quijote en su primera salida se aventura completamente solo sin la compañía de sancho la alusión a sancho aparece por primera vez al principio del capítulo 4 pero en esa primera referencia el escudero sólo es mencionado en términos de un labrador vecino suyo que era pobre y con hijos pero muy a propósito para el oficio escuderil esto es la figura de sancho o la idea de don quijote sale muy de madrugada para no ser visto al campo de la mancha concretamente al campo de montiel una comarca de ciudad real es armado caballero desface su primer entuerto y termina finalmente mal parado en la aventura de los mercaderes de manera que estos seis primeros capítulos el último de los cuales se titula del donoso y grande escrutinio que el cura y el barbero hicieron en la librería de nuestro ingenioso hidalgo conforman una unidad la cual cervantes quizás en un principio no pensaba desarrollar hasta los límites a que luego dio lugar en definitiva estos seis primeros capítulos están organizados según una idea moral o ejemplar como sucede en las 12 novelas ejemplares a partir de la cual se formula una crítica literaria o moral o ambas en torno a los libros de caballerías que terminan haciendo enloquecer a don quijote más que una crítica el quijote es una sátira o una parodia de los libros de caballerías esta inicial o germinal novela ejemplar concluye aportando una solución dramática o drástica la quema de la mayor parte de los libros de la biblioteca o librería de don quijote que contiene en torno a 100 ejemplares con lo cual se da fin al problema de la locura planteado a raíz de la lectura insomne de los libros de caballerías es decir los seis primeros capítulos del quijote vienen a configurar una novela ejemplar en primer lugar por su extensión pero también y en segundo lugar porque en ellos se plantea un asunto de importancia para el que se aporta una solución y que implica si se quiere ver así una moraleja o al menos una enseñanza que pasa por la crítica literaria de los libros de caballerías cuya lectura era muy habitual en la época de cervantes y que contenían ficciones gustosas y artificiosas de mucho entretenimiento y poco provecho que ocurre en estos seis primeros capítulos hasta que don quijote regresa a su lugar a su aldea y el cura y el barbero con la ayuda del ama y la sobrina queman los libros del hidalgo vamos a ver el contenido general del primer capítulo insisto en ediciones posteriores iremos comentando los capítulos 2 3 4 5 y 6 que se refieren a la primera salida de don quijote en un lugar de la mancha de cuyo nombre no quiero acordarme no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero a darga antigua rocín flaco y galgo corredor en este primer capítulo cervantes nos describe a don quijote y sus costumbres don quijote es un hidalgo de los de lanza en astillero la hidalguía era el último escalón de la nobleza es decir un título de escasa importancia lanza en astillero quiere decir que poseía una especie de estante o de percha que es el astillero para colgar las astas o las lanzas era además de adarga antigua la darga es un escudo de protección ligero fabricado en cuero pensemos que estamos muy a finales del siglo 16 o muy a principios del 17 y la adarga es antigua lo cual nos lleva a pensar que don quijote poseía una impedimenta de caballero medieval de hecho más adelante con respecto a las armas de don quijote se dice que y lo primero que hizo fue limpiar unas armas que habían sido de sus bisabuelos que tomadas de orín y llenas de mo luego siglos sabía que estaban puestas y olvidadas en un rincón por otra parte el término lugar se refiere no a un sitio cualquiera sino a una población que en la época se encontraba demográficamente o en virtud de los privilegios reales entre la villa y la aldea la frase de cuyo nombre no quiero acordarme no significa que el narrador no deseara acordarse del nombre de la aldea sino que simplemente no alcanzaba a acordarse en ese momento en un pueblo de la mancha de cuyo nombre no me acuerdo ahora podría ser la versión actual por otro lado se nos habla de su forma de alimentación una olla de algo más vaca que carnero salpicón las más noches duelos y quebrantos los sábados lantejas los viernes algún palomino de añadidura los domingos esta olla era el plato principal de la alimentación diaria si la olla fuera buena habría más carne de carnero que de vaca pero aquí es al contrario la carne de vaca era más abundante que la de carnero porque la carne de vaca parece ser que era más barata el salpicón se preparaba o se prepara aún modernamente con restos de carne de vaca con cebolla vinagre pimienta y sal además cervantes se refiere a la indumentaria de don quijote a su edad a su complexión seco de carnes enjuto de rostro y a sus costumbres gran madrugador y amigo de la caza después de esto se nos refiere que en determinado momento y debido a su ociosidad don quijote se hace lector apasionado de los libros de caballerías lo cual lo lleva a vender parte de sus tierras para comprar más libros para leer de manera que a raíz de la lectura tan interesada y tan intensa de estas obras a las que le dedica mucho tiempo tanto del día como de la noche del poco dormir y del mucho leer se le secó el celebro de manera que vino a perder el juicio con la pérdida del juicio don quijote considera necesario hacerse caballero andante para imitar a los héroes de las obras que había leído y para deshacer cualquier daño ofensa o perjuicio de quienes se encontrase por el camino con lo cual su nombre o así lo piensa él se haría famoso y para hacerse caballero andante lo primero que tiene en cuenta son las armas de las cuales ya disponía aunque muy viejas y en mal estado puesto que habían sido de sus bisabuelos que tomadas de orín y llenas de mo luego siglos había que estaban puestas y olvidadas en un rincón limpió las y aderezó las lo mejor que pudo este dato de las armas para un lector actual pasa desapercibido no obstante hay que fijarse en que las armas de don quijote son en realidad de al menos dos siglos antes estamos muy a finales del 16 o muy a principios del siglo 17 pero don quijote va a utilizar unas armas del siglo 15 como mínimo es decir de la época de sus bisabuelos lo que le dará un aspecto completamente anacrónico completamente desfasado con respecto a su época es lo mismo que si nosotros hoy en día nos topáramos por la calle con un militar de principios del siglo 19 después don quijote toma a un caballo viejo de su propiedad y le pone el nombre de rocinante por parecerle alto sonoro y significativo de lo que había sido cuando fue rocín antes de lo que ahora era y fijémonos en el juego de calambur entre rocín y antes juego paródico como muchos otros aspectos del quijote tras elegir el caballo y el nombre del caballo busca un nombre para sí mismo en lo cual emplea según dice cervantes ocho días tras estos ocho días decide llamarse don quijote de la mancha el nombre de quijote procede del apellido del propio hidalgo que es quijana o quesada pero don quijote lo desfigura mediante la terminación o te que tiene cierto matiz ridículo lo mismo que hoy las palabras amigote angelote o coloradote por ejemplo y la expresión de la mancha viene a cuento porque los caballeros medievales de los libros que leía don quijote hacían seguir su nombre del nombre de su patria y así tenemos amadís de gaula o palmerín de inglaterra mediante este mismo método don quijote es de la mancha esto es su país o su tierra don quijote de la mancha y nos queda la dama del caballero dulcinea del toboso don quijote sabe que los caballeros andantes estaban enamorados de una dama a la que recuerdan y se encomiendan en sus lances de guerra y a quien ofrecen los motines de sus victorias en este sentido decide hacer dama suya a aldonza lorenzo una mujer de la que parece ser que había estado enamorado un tiempo esta mujer era natural de un pueblo vecino el toboso como el nombre de aldonza sonaba muy vulgar en la época don quijote le cambia su nombre original por el de dulcinea del toboso y con esta presentación del protagonista termina el primer capítulo del quijote mediante ella el lector de la época ha entendido que el propósito de cervantes es satirizar o parodiar un género literario de mucho éxito en la época en que cervantes empezó a escribir esta obra como indica el profesor martín de riquer uno de los grandes medievalistas españoles el hidalgo manchego se ha vuelto loco debido a una auténtica intoxicación literaria y su demencia le ha llevado a un desajuste con su ambiente y con su tiempo creído de que la aventura caballeresca es algo factible a ella ha acomodado su nombre el de su caballo y el de la moza labradora que ha transfigurado en una encumbrada en fin espero que este primer acercamiento al quijote haya sido de interés y del agrado de la mayoría les recuerdo a los interesados que en mi sitio web hay disponible más material audiovisual para los niveles de eso bachillerato y ciclos formativos muchas gracias y hasta próximas citas en las que seguiremos hablando de esta obra inmortal y y y Gracias por ver el video.